¿Hubo o no hubo amorío entre Mauricio Ochman y Sandra Echeverría? Aquí ya hay datos contundentes acerca de esta presunta relación Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close-Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo Lo que está pasando con las farándulas en México El día de hoy por fin le vamos a dar un final a esa historia Que veníamos dándole seguimiento desde hace muchísimo tiempo Acerca de esa presunta relación que tenía Sandra Echeverría con Mauricio Ochman Y es que para nadie es un secreto que en el momento que se da la separación Entre Aileen y Mauricio salieron muchos comentarios al respecto De que la verdadera causa principal de este rompimiento Era básicamente porque dentro de esa relación se había metido una tercera persona Y entonces la prensa empezó a indagar y empezó a hacer su trabajo Y empezaron a salir esos comentarios Donde vinculaban directamente el nombre de Sandra Echeverría Como la persona en discordia Y sobre todo la causa principal de haber roto un hogar con una niña de apenas un año de edad Sin embargo amigos Sandra Echeverría se cansó de todos estos comentarios Que han hecho al respecto Sobre todo porque ella no solamente se ha visto afectada o involucrada En una amistad de años que lleva con Mauricio Sino que también esta situación la ponía muy incómoda en su mismo hogar Ya que Sandra pues está casada en este momento Y esos comentarios que hacía la prensa Trigaban directamente a los oídos de su pareja Y a todo esto Sandra le suma pues que también Ella no solamente tenía una relación muy amena con Mauricio Ochman Sino que también considera a Eileen como parte de ese círculo de amigos cercanos a ella Y que incluso pues que la misma Sandra había acudido en diferentes ocasiones A ser parte de las celebraciones familiares de Ochman y Eileen Derbez Evidentemente era una situación que se salió totalmente de control Pero Sandra Echeverría nos cuenta que esto fue solamente unos rumores Que ella jamás se atrevería a tener una relación con alguien tan cercano a ella Que ha sido amigo durante años Uno de los comentarios que hizo al respecto fue que si Mauricio y ella pues Ya se conocen desde que estaban solteros y no tuvieron una relación en esa ocasión Mucho menos la vendrían a tener en este momento donde ambos ya tienen pareja Donde ambos ya tienen familias Así que ella lo único que quiere es desvincularse de toda esta polémica Y a través de una entrevista pues ella dijo lo siguiente Yo con Mauricio nunca tuve algo que ver Ni siquiera cuando estábamos solteros Y mira que hicimos Marina, luego El Clon y ahora una película Y siempre en la vida me lo han encontrado y es adorado Lo adoro con todo mi corazón Le tengo toda la confianza, él a mí Luego me pide consejos, yo también a él Pero nunca tuvimos una relación Si no la tuvimos de soltero ¿Por qué la íbamos a tener de casados? Precisó esta mexicana a través de esta entrevista que hizo De hecho también ella comentó pues que la relación amorosa Entre Mauricio y ella sí se han dado Pero es únicamente en telenovelas Esa relación amorosa que han visto en la pantalla chica Pues jamás ha sobrepasado los límites a una vida real Y con esto ella precisó Yo hice El Clon hace muchos años y somos súper amigos Acabamos de hacer la película y de ahí fue la ruptura En El Clon fuimos parejas pero en eso no significa nada en la vida real De hecho amigos a través de Twitter pues se generó una imagen Donde se veía como de manera muy cercana y muy amorosa A Sandra Echeverría junto con Mauricio Esto dio pie para que programas como La Sopa Comenzaran a sacar fake news Donde estarían pues diciendo que estos dos tendrían un amorío Cosa que le molestó directamente a Sandra Echeverría Y catalogó a este tipo de medios de comunicación como una basura Y escuchen esto Ustedes son una basura Inventan chismes estúpidos solo para tratar de vender Ni así venden ya Yo tengo todo el cariño y respeto por Ice y Mau Y soy inmensamente feliz con mi esposo A quien amo profundamente Evidentemente pues esto es una declaración bastante contundente Y bastante delicada Ya que sabemos que La Sopa pues anda de mal en peor Generando fake news Algo que dijo la misma Sandra Echeverría Fue que ella habló directamente con los productores de este programa Para decirles que desmintieran esta noticia Y ellos se negaron rotundamente diciendo que simplemente Era un titular Este que no indicaba absolutamente nada Sin embargo lo que si le traía Era problemas para su vida personal Me encantaría saber que opinas Acá abajo en los comentarios Suscribirte al canal en el botoncito rojo Y por supuesto compartir el video con tus amigos Si te gustó ¡Gracias! ¡Gracias!